El Estado brasileño de Acre denunciará a nuestro país por no ayudar a un grupo de haitianos que se encuentran desde hace cuatro meses en nuestra frontera. Sepa cuáles son las noticias internacionales más importantes en el siguiente bloque. El gobierno del Estado brasileño de Acre anunció que el viernes enviará una delegación a la Organización de Estados Americanos para denunciar a Perú ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esto por la situación de los 105 haitianos que acampan hace cuatro meses en el lado peruano de la frontera entre ambos países. Según un comunicado emitido por la agencia Brasil, Acre acusa a Perú de no brindar asistencia básica a los haitianos. El secretario de Justicia de Acre, Nilsson Mourao, dice que cuatro de ellos ya están en estado de coma por desnutrición. Los emigrantes haitianos intentan llegar a Brasil en busca de oportunidades tras el terremoto que devastó su país en el 2010.